Nos vamos a continuar a cantar un poquito de coloría por soler. ¡Gracias! 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 Compañerita mía, recocí que son quebrantón. No me de pena pasar, si tú sabés que yo puedo, No me de pena pasar, si tú sabés que yo puedo. No me de pena pasar, si tú sabés que yo puedo, No me de pena pasar, si tú sabés que yo puedo. No me de pena pasar, si tú sabés que yo puedo, No me de pena pasar, si tú sabés que yo puedo. Que no soy como la tea. Yo no soy como la aldea Reciben los camaseros por malditos que tú haces Y visitarte en mi cuna aldea Yo soy cantadora, ven, que va cantando La aldea de la cuenca se mueve Te lo rompí Te lo rompí Te lo rompí Que vos te amigas Te lo rompí Te lo rompí Te lo rompí Te lo rompí Me 느� DLC Te lo rompí Te lo rompí Te lo rompí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!